Gracias por continuar con nosotros, ya llegó el momento de la entrevista central y nos acompaña un amigo de la casa, el exdirector del Servicio Nacional de Salud, Chanel Rosa Chupani. Muy buenos días, Chanel, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, un placer estar por aquí de nuevo. Bueno, vamos a aprovechar para que Chanel Rosa Chupani, el emblemático director, nos haga un balance. ¿Cómo se ha transformado la institución que usted dejó? ¿Se ha variado? ¿Si está tal cual la dejó? ¿Cuál es su balance? Tú sabes, Ana Mitila, que yo tengo la particularidad que cuando yo salgo de una institución me trato un poco de desentender. Por lo tanto, lo que yo tengo, la idea de lo que está pasando ahí es lo que reflejan los medios de comunicación. Ustedes saben que hace, lo primero que debo decir es que hay problemas estructurales, y yo se los reconozco, que persisten y que han persistido por años. O sea, que eso no es tan fácil resolverlo por diferentes razones. Dos de ellas, nosotros tenemos una baja contribución financiera, o sea, lo que el sector salud dominicano consume del PIB es de lo más bajo de América Latina. Del 2%, ¿no? Alrededor de 2 puntos y algo por ciento. Ese es un tema, y nosotros carecemos de un cuerpo técnico-gerencial que pueda acometer la empresa que significa gestionar 184 hospitales. Alrededor de 200 hospitales que son, como yo siempre he dicho, son empresas. Entonces, son empresas difíciles de gestionar, porque si hay un hospital, es la empresa más difícil de gestionar. Porque un hospital en sí mismo es un hotel, un hospital nunca cierra, un hospital trabaja 24-7, 365 días al año. Es decir, es bien difícil. Ahora bien, la... Pero sobre eso, sobre eso, Chanel, la parte que tiene que ver con la administración, que es de vital importancia, pero nosotros tenemos por tradición aquí que nombramos como administradores de hospitales a médicos. Así es. Y no precisamente administradores de empresas. Ese es el tema. Entonces, un gerente, administrador de empresas, es quien debería dirigir un hospital y no un médico que debería estar en la parte de la dirección médica. Así es. Yo siempre dije, si hubiese tenido tiempo lleno los hospitales de ingenieros industriales, porque es un tema de rediseño de procesos, un tema de planificación interna y de gente con capacidad gerencial. Pero los médicos no lo aceptan eso. No, porque no va a chocar con el tema de los médicos. Simplemente va a trabajar procesos, rediseño de procesos, y ese tipo de procesos. Porque podría haber un director médico, que nos estile en muchas partes del mundo. Claro, un director, un director médico. Exactamente. Claro, que se encargue de toda la parte asistencial. Entonces, un director encargado de todos esos procesos. Ese es uno de los temas graves. Lo otro es, bueno, ustedes vieron la semana pasada que hubo un problema con la mortalidad neonatal de nuevo. Y eso tiene dos implicaciones. El hecho de que murieran esos niños en ese hospital. Pero además, la otra denuncia fue que se estaban alterando los datos de las edad de esos niños para que aparecieran que su muerte era inevitable. El exdirector del Servicio Nacional de Salud, Nelson Rodríguez Almonegro, anunció o denunció que él conocía seis hospitales más donde esa práctica se hacía. A mí no me consta, pero sí me ha llegado también información en el sentido de que ha habido en lugares donde se están alterando las cifras. Y eso es grave porque eso pone en cuestionamiento una parte tan importante como es la información que se recoge en el sistema de salud, que además sirve para planificar posteriormente las diferentes acciones tanto del Ministerio como del Servicio. Claro, Chanel, y justamente en hospitales tan emblemáticos como el San Lorenzo de los Mina, que recibe a tantas mujeres, no solamente el Gran Santo Domingo, sino que llegan de las provincias y que atienen a población muy vulnerable. Así es. El que haya una tasa tan alta de mortalidad, nos insisten las autoridades que se debe a que eran mujeres que llegan sin un historial, sin haberse sometido a un régimen de consultas durante el embarazo, pero también estamos hablando de problemas estructurales de ese hospital en específico, la falta de quizás camas, de personal para atender a las mujeres que están embarazadas, a las parturientes. El único año que nosotros tuvimos el servicio, o año completo, fue en el 2019. Nosotros trabajamos junto con OPS y UNICEF, que por cierto el servicio ha retomado de nuevo ese plan, que es importante, y ese año hubo una reducción de un 31% de la mortalidad neonatal y un 26% de la mortalidad materna. Es documentado con datos de UNICEF. Ahora, ¿qué implicó eso? Eso implicó un esfuerzo importante que yo no sé, yo a veces me pregunto si era sostenible en el tiempo, porque era un esfuerzo casi de vigilancia, o casi no de vigilancia sobre el personal de salud, que tuvieran esos los equipos adecuados. Yo recuerdo que se nombró la promoción completa de médicos neonatales que salió de la maternidad, nuestra señora Altagracia, adquirieron equipos y eso. Pero de todos modos, yo siempre digo que la principal razón por la cual mueren los niños es porque son pobres. Esa es una y la segunda es porque no son nuestros hijos. O sea, que usted le endilga mucha negligencia, mucha negligencia. Claro que sí, hay negligencia. De personal. Sí, y por eso lo que se logró en el 2019 partió de un hecho, era una supervisión 24-7, prácticamente de 24 hospitales que generan el 80% de la mortalidad, de los nacimientos en el país. Y eso mismo se traslada a las mujeres que mueren. Claro, igual, es igual. Hemos visto al director del Servicio Nacional de Salud, el señor Mario Lama, manifestar que la situación que se presentó recientemente es un asunto histórico o un asunto que venimos heredando de gestiones anteriores. Fue su manifestación. Aunque después él matizó y dijo que tanto la gestión anterior como la de él habían estado haciendo esfuerzos para superar la situación. Sí, entonces, pero hablando de que se venía de un problema de años atrás, entonces la solución o el paliativo que él buscó inmediato fue de cancelar a dos principales funcionarios de la institución. Sí, antes había una investigación que... Quiere decir que esa no era la solución. Exacto, claro. Porque no hubo una investigación previamente. Todavía no sabemos de qué murieron esos niños. Y ya eso fue en febrero de este año. Estamos en mayo. Y no hay un informe que diga de qué murieron. Pero llamó la atención el silencio que hizo el Ministerio de Salud Pública que prácticamente durante esas dos semanas no emitió ningún tipo de comunicación cuando a ellos les corresponde fundamentalmente vigilar para que eso no ocurra o se ocurra, decir qué pasó. Chávez, y algo que quizás de lo que más duele a la sociedad es justamente cuando nos dicen, pero esto es normal. Sí, claro, no es normal, no es normal. Es normal cuando es el otro, cuando es el hijo de los demás. Y por el otro lado, qué bueno que usted recuerda que en el 2019 la OPS estuvo ahí trabajando en el San Lorenzo de los Minas. Y yo recuerdo haber hablado con personal que trabajó en este acompañamiento, como le llaman las organizaciones internacionales, a ese hospital. Y ellos me hablaban de los maltratos del personal médico, muy especialmente las enfermeras a las mujeres parturientas, con malas palabras, con la manera como las aprendían. Sí, pasa mucho eso, pasa bastante. Eso se pasa con mucha frecuencia. El maltrato obstétrico a las mujeres es un tema que se ha ido superando, porque era mucho peor, pero ya hay mucha más conciencia de parte de la gente que va, de la población que va a su hospital, pero todavía existe esa práctica, lamentablemente. Sí, al inicio de esta entrevista habló de los problemas estructurales en los hospitales. Yo quisiera, o sea, cambian gobierno, cambiamos de presidentes, esto no es una cuestión de partido político. Sí, así es. Pero, ¿cuál es la concepción que tenemos en la cabeza de nuestros políticos de que la salud es tan menospreciada? Porque llora ante los ojos de Dios que se mantenga alrededor de un 2% el presupuesto que se asigna al sector salud. Mira, Ana Mitila, ahí hay varios temas. O sea, tenemos ese problema con Balaguer. Sí, sí, claro, históricamente. O sea, con todos. Así un tema histórico. Mira, lo primero es que le voy a decir algo. Nosotros sobreestimamos la capacidad de resolución de los hospitales o de los programas de salud. Y ahí es que se invierte. ¿Por qué? Porque lo que refleja los problemas políticos son los hospitales. O sea, aquí tú no vas a ver una protesta porque no se está vacunando, por ejemplo. Y es tan importante como un hospital, los esquemas de vacunación. Aquí tú no vas a ver problemas porque los programas de salud colectiva estén fallando y son más importantes que un hospital. O, por ejemplo, un acueducto que no funcione es más importante que un hospital. Lo que pasa es que el hospital tiene la carga política porque... Y entonces, ¿qué hacen los políticos? Que invierten ahí. Está demostrado en el medio internacional que un hospital, que el sistema hospitalario aporta el 10% de las soluciones en un sistema de salud. El otro 90% son los estilos de vida, el medio ambiente y la genética. Lo anterior se puede modificar sin hospitales. O sea, no que no sean importantes porque los hospitales rehabilitan la salud. Pero nosotros a veces tratamos de corregir los temas por las causas. Por las consecuencias, no por las causas. Te voy a poner un ejemplo, los accidentes de tránsito. Nosotros hemos querido que vamos a resolver los accidentes de tránsito construyendo hospitales traumatológicos. Lo que tenemos que evitar es que haya pacientes en el traumatológico. Claro que no, exactamente. ¿Qué está pasando en la carretera? Porque si no vamos a llenar el país de hospitales traumatológicos, pero pasa en muchísimos otros aspectos. Entonces, yo creo que ese ha sido un gran fallo. Cuando se hizo la división, la separación del servicio para gestionar los hospitales del ministerio, la idea fundamental era que el ministerio se encargara de esos aspectos. De los aspectos de salud colectiva, de los aspectos de la campaña de vacunación, etc. Los aspectos que presionarían menos a los hospitales. Exactamente. Pero, lamentablemente, yo creo que por el hecho quizás de que sean médicos también los ministros de salud, yo diría la visión también de los hospitales. O sea, para un médico, el hospital es lo máximo. Entonces, ahí viene toda la presión. Lo otro es, los partidos políticos, todos, no han construido, no han diseñado una masa crítica para dirigir el sistema sanitario nuestro. O sea, si ustedes, por ejemplo, se dan cuenta, la mayoría de los directores de hospitales de ahora son los directores de hospitales cuando Antonio Gumpán o cuando Hipólito Mejía. 20 años fuera del servicio, ya hay elementos que han cambiado sustancialmente, etc. El gobierno pasado, el presidente anterior, dispuso la reparación o reconstrucción simultánea de 56 hospitales públicos. Lo cual creo que fue, ya en mi opinión particular, debió ser lo menos ambicioso el proyecto. Pero bueno, 56. De esos, tomando en cuenta que usted estuvo en el sector salud durante la gestión pasada, ¿qué cantidad llegaron a terminarse, a concluirse? ¿Qué cantidad quedaron por terminar? Y actualmente, si ustedes le han dado seguimiento de la organización política, ¿a cuáles se han terminado posteriormente? Que terminaron alrededor de 7 u 8 sin terminar, quedaron, incluyendo la ciudad sanitaria, que no estaba dentro de los 56 hospitales, la ciudad sanitaria que se construye aquí en el Vía Ibar, que todavía no sé la razón. Y, aunque lo que voy a decir no es político, yo debo decir que yo me opuse siempre a la construcción de la ciudad sanitaria. ¿Que se opuso? Sí, claro. Yo no estaba en el sector salud. O sea, es una decisión para hacer negocio. No, no solamente eso, sino el tema de costo efectivo. O sea, tú inviertes una cantidad importante de recursos en un hospital que va a tener 400 camas, va a tener los últimos equipos, pero tú con ese dinero, bien, en mi parecer, tú hubieses podido resolver, por ejemplo, el primer nivel de atención en el país. Pero de todas maneras hay que terminarlo. Ah, no, claro, ya sí hay que terminarlo. Sí, finalmente, de esos 7 que quedaron por terminar, 7 u 8. No, solamente de eso se ha terminado una parte, el padre Villini. No, no. Una parte, hay una parte, lo que se ha dicho. El área de consulta. El área de consulta, que no es un hospital. Sí, la semana pasada vimos a las enfermeras en la zona colonial marchando. El hospital de Boca Chica, que ya estaba prácticamente listo, el hospital de Boca Chica. El de Villahermosa, que se llama, en La Romana. Ajá, Villahermosa. Villahermosa, en La Romana. Y no recuerdo ya que hay, quedaba pendiente de Altamira, quedó pendiente de Jarabacoa. Quedó también pendiente de Barahona. El Musa, de San Pedro. No, Barahona terminó. El Musa. Hicieron un acto para reiniciar los trabajos de continuación, pero como que no se terminó. Y el hospital de San Francisco Macori, que es un hospital también que no se ha terminado. Sí, y la situación, por ejemplo, del tercer nivel, del segundo nivel, por ejemplo, que no hay radio X, que no hay que se yo qué. Sí, eso es un tema. Pero a los gobiernos lo que les interesa es construir, hacer nuevo, porque ahí hay contrata, ahí se mueve la moneda. No, y por ejemplo, yo ayer escuchaba una denuncia, ese es un tema importante, que en el hospital Darío Contreras se decidió cerrar la unidad de salud mental. Y la razón, de acuerdo a una psiquiatra que trabaja en ese hospital, que hizo la denuncia, es que el director dice que los pacientes psiquiátricos de salud mental no facturan, la ARS no lo cubren, y que a él no le interesa, al hospital no le interesaría. Es lo que ya ha denunciado. Y es una lástima, porque entonces estamos viendo también la comercialización de la salud, no solamente en el sector privado, sino también en el público. Si un paciente no me reporta ganancia, beneficio, ingreso a través de una ARS, entonces yo decido parar el servicio. Y eso no se corresponde con el espíritu y la misión de un hospital, de un establecimiento de salud. Me gustaría hablar un poco más sobre su objeción de la ciudad sanitaria, Luis Eduardo Valle, porque además está en el centro de la ciudad, en una zona muy poblada, muy indispensable, y que quedaron paralizados los servicios de salud para mucha gente que allá se atendía. Incluso la unidad de quemados todavía está trabajando en el NEI-Arias, no ha podido regresar, porque las obras están inconclusas. Por eso me gustaría conocer por qué sujeción y por qué no han logrado terminarlo. No sé la razón por lo que no se ha terminado, pero la visión mía viene en ese sentido. O sea, yo creo que fue poco costo efectivo. Es una visión muy personal. O sea, yo creo que muchos recursos para el impacto que va a tener en la salud de la población. Sí. Volviendo a la salud mental. Sí. Bueno, usted pasó por Senasa, un experto en seguridad, un economista experto en seguridad social. ¿Cómo, Dios mío? ¿De dónde que viene? ¿Cuál es el origen de que la salud mental no sea excluida de los servicios de salud cuando se ha demostrado en todas partes del mundo que más que nunca después del COVID es un problema claro? Estamos afectados, las poblaciones estamos afectadas en cuanto a salud mental. Ustedes saben que esas son decisiones que debe tomar el Consejo de la Seguridad Social. El mecanismo es que la Cisarril costea lo que se va a cubrir y el Consejo lo aprueba. Hasta ahora no ha habido, no ha existido esa voluntad, vamos a decir, de que se incluyan. Porque no es que no están incluidos, hay una parte que está incluido, pero hay otra parte, sobre todo los medicamentos que son bastante costosos y algunos tratamientos que deben ser incluidos para que sea integral la atención. Y eso es una gran deficiencia. Pero no entiendo bien qué es lo que estás diciendo. O sea, una persona que necesita servicio psiquiátrico. Puede ir a una clínica y el seguro le cubre una parte. Lo que pasa es que son muy costosos. Entonces tú vas a un psiquiatra, te pide cinco, primero muchos psiquiatras no trabajan con seguro, precisamente por eso. Eso es lo primero. Porque cobran alto por la consulta, al final la diferencia que pagar es igual. Así mismo, exacto. Lo que trabajan, la diferencia es muy alto para la población que va. El copago. El copago. Es muy alto, entonces eso hace que excluya prácticamente la atención. Aunque a pesar de que en algunos hospitales hay servicios muy buenos de salud mental, de salud mental, o sea, en el mocoso cuello, fue un servicio tradicionalmente muy bueno, está el de Salvador Béu Gautier, etcétera. Y en el interior del país. Pero ahí tenemos al limitante con la seguridad social. También la semana pasada nos enteramos de que hay un pico, quizás ya un brote de varicela en el país. Y curiosamente, la vacuna de la varicela no está incluida en ningún seguro. Y es costosa. Esta vacuna que aplica para la varicela. Lo que pasa es que esa vacuna, esa vacuna tradicionalmente la ha suministrado al Ministerio de Salud Pública y con bastante eficiencia. No sé qué pasó. Yo tengo esa información y también que no hay vacuna contra la rabia en el país. Es lo que he recibido varias informaciones. También lo he visto en las redes. No sé qué ha pasado. No había una información del Ministerio de Salud Pública que ha pasado con esa... Pero de hecho no hay vacunas porque incluso el Ministerio de Salud estaba diciendo la semana pasada que están evaluando la posibilidad de traer vacunas, de adquirirlas. Sí, exacto. Y en donde hay pues está alrededor de 14 mil pesos. Tenemos un vacío ahí que no... Muy peligroso. Muy peligroso. Chanel, aquí ocurre una situación con relación al Seguro Nacional de Salud donde usted tuvo también el Senasa en lo que tiene que ver con el servicio de régimen subsidiado, régimen contributivo también, hospitales de autogestión que también se le reporta entonces. Y yo particularmente conozco casos, no voy a especificarlo, pero conozco casos sí de que se van a aplicar determinado tratamiento o determinado procedimiento a pacientes a través... que se van a cobrar a través del Senasa y se aplican o se incluyen asuntos que van más allá de lo que realmente se está haciendo para cobrarle mucho más por el proceso al Senasa, facturarle mucho más. Entonces ahí se produce una mafia extraordinaria que es lo que a Estados Unidos le da mucho seguimiento con relación al llamado welfare. Aquí nadie audita eso. Sí, se audita. Se audita. Sí, claro. Porque yo tengo casos, por lo que ha habido de manifestaciones que representan entonces pagos de asuntos que no se realizan. Yo tuve en los dos lados, en el servicio y en el seguro. O sea, donde se hacen los fraudes, potencialmente, y donde se reciben. Y sí ha habido eso en el sector privado y en el sector público. Lo que pasa es que el mismo sistema también un poco incentiva eso porque si yo te voy a pagar a ti por procedimientos realizados que yo voy a tratar de hacer más procedimientos incluso necesarios para cobrar. Y eso es ese método de pago. O reportarlo sin que sea la ley. ese es otro tema, reportarlo sin que eso ocurra. Yo recuerdo que una vez estando en Senasa una clínica al interior del país reportó una cantidad importante de personas ingresadas y cuando se hizo la auditoría se comparó las cédulas de esa persona eran las mismas del personal de la clínica. Oh, wow. Entonces, lo que ellos hicieron es que reportaron como ingresado al personal de esa clínica para cobrar. Para cobrarlo. Claro. Pero entonces, para Senasa debe ser... Y para todas las RS. Sí, pero para Senasa me refiero como ente del Estado que es la que más forzada va en ese sentido. Debe ser complicado el hecho de mantener una auditoría constante sobre eso. Sí, claro. Y costoso de más. Y costoso de más. Pero yo siempre decía a los directores hospitales, señores, no podemos robar la propietado porque eso sería el Estado. Si tú falsificas en el servicio los datos para que Senasa se te pague más, eso es el Estado robándolo al Estado. Entonces, yo digo, no podemos, eso no puede ser. Y eso se corrigió bastante. No sé hasta ahora, pero se ha corrigido bastante en ese sentido. Porque además Senasa tenía un cuerpo de auditores que vigilaba que eso no ocurriera. Pero se da entonces con más frecuencia de la aseguradora, ya sea la del Estado o la privada, hacia clínicas privadas. Sí, hay clínicas privadas. Exacto. ¿Cuál es su experiencia sobre la atención en salud de personas extranjeras? Porque hemos visto cómo los nuevos incumbentes, cualquier cosa, que la maternidad, la mortalidad materna se la achacan. Ah, no, que hay muchas haitianas. Vamos a decir, porque este es un tema importante. Lo primero, yo siempre dije, el servicio de salud no está para hacer labores migratorias. A ti tiene una persona, a una y tu deber, cómo estableciendo salud es brindarle al servicio de salud. El tema migratorio es otro tema que no le corresponde al servicio de salud. Luego ha habido cantidad inmensa de informaciones falsas sobre el costo, sobre la cantidad, etc. Ustedes recuerdan que el ministro de salud anunció que se gastaba 10 mil millones de pesos. Sí. Y yo hice el cálculo y para que se gastaran 10 mil millones de pesos tendría que salir cada parto más de 300 mil pesos, lo cual es imposible. Lo otro es lo siguiente, miren, en un estudio que se hizo algunos años se demostró que el 73% de las mujeres haitianas que parían en otros hospitales tenían por lo menos cuatro consultas previas, lo que significa que vivían en el país. Hay que separar entonces la población migrante que vive en el país, extranjera que vive en el país y la población que viene solamente a París a un hospital, por ejemplo. Vamos a decir eso. Ese es el mínimo. Ese es el mínimo, por supuesto. Quienes paren en los hospitales son la compañera de la gente que trabaja en construcción, la gente que trabaja en agricultura, etc., en los diferentes sectores. Esa es la gente que va a partir del hospital. O sea, que tienen derechos adquiridos. Viven aquí, son residentes aquí en el país. Recuerdo el año pasado y lo advertí a las autoridades, en el 2021 hubo un incremento escandaloso a la mentalidad materna. Se lo atribuyeron a la población migrante. le dije, señores, eso no es así. Vamos a explicarlo. Eso tiene una explicación. Eso está pasando en América Latina completa. ¿Qué ocurrió en el 2022? El 2021 y el 2022 que las mujeres en América Latina se descuidaron con los chequeos prenatales por el tema del COVID. y no fueron un aumento sustancial en toda América Latina de la mortalidad. Expliquémoslo por ahí y no tenemos que... ¿Qué ocurrió? Que el año pasado hubo más mujeres migrantes que parieron en los hospitales y la mortalidad fue menor. Por lo tanto, esa no es la explicación. El otro tema. Vamos a suponer... Porque se dice, bueno, si nosotros dejamos atender a la población migrante va a haber un ahora importante. Ese es otro mito. ¿Por qué es otro mito? El principal componente del costo de la atención a la población migrante ¿Ustedes cuál es? El personal de salud. Si nosotros vamos decidimos mañana no vamos a atender población migrante. ¿Qué vamos a hacer con ese personal de salud? Se le va a seguir pagando la misma cantidad, son la misma cantidad de empleados. Igual. No va a reducirse. No va a reducirse, que es el principal costo. El 80% del costo de un parto es el personal de salud. No, y además hay otro elemento, Chanel, que también se habla mucho de eso. Por ejemplo, de acuerdo con las estadísticas oficiales, aunque viene aumentando aproximadamente el 30% de los partos en hospitales son ciudadanas haitianas. El año pasado 32%, más o menos 33%. Ahora, el 70%, poquito más del 70% de las parturientas haitianas paren por la vía vaginal y no por cesárea, que también tiene un mayor costo. Las que paren más por cesárea son las dominicanas. Entonces, se van seguidas. Quiere decir que representan un menor costo. No solo en términos proporcionales, 30% de la cantidad, sino también que dentro de ese 30%, la mayoría son partos vaginales, no así con las dominicanas. Entonces, eso también representa una contradicción cuando se habla de altos costos. Por supuesto, es un tema que hay que buscar la solución. Reitero, fuera del sistema hospitalario, o sea, a las autoridades que tienen que velar por la migración, tienen que buscarle un sistema, tienen que buscarle la... Y yo el otro día veía una patrulla de la dirección de inmigración que llevaba, se llevaba a cuatro obreros que trabajaban en una construcción. La estaban montando para llevarse. Y justo a una esquina donde ellos estaban, habían ocho o diez personas pidiendo en la calle que eran haitianos. Entonces, ¿cuál es el criterio también para decirme llevo esto? Pero además, ahí también estaba... Porque los otros tienen recursos, los otros tienen monedas, porque trabajan en la construcción. Pero además, ahí estaban también los violadores de la ley, que fueron los que contrataron. Sí. Y contrataron a los ilegales y no pasó nada. Chanel, cuando comenzamos el programa hablábamos de este proyecto para regularizar el trabajo doméstico, que uno de sus componentes principales es que las empleadas tengan seguridad social y pensiones. Hace ya, que será diez años, casi ocho años, que comenzó a través de Senasa justamente un programa para que las empleadas domésticas pudieran adherirse... Seguieron 55 mil en ese momento. Exacto. ¿Cómo avanzó hasta la época con que esto estaba en Senasa? Sí, en ese momento hubo una afiliación de alrededor de 55 mil trabajadoras domésticas. Lo que pasa es que... Y todas a través del... Del régimen subsidiado. Del régimen subsidiado. Del régimen subsidiado, exacto. Esto que se está planteando ahora tiene la particularidad de que avanza hacia una formalización del trabajo doméstico. Cumple con los convenios internacionales de OIT, que el país ha sido signatario, y tiene, como ustedes decían, otros beneficios, como por ejemplo, riesgo laboral, el subsidio por maternidad, por enfermedades no profesionales, etcétera, pensiones, etcétera. Entonces, tiene esos beneficios. Contrario a lo anterior, que era una afiliación al régimen subsidiado y que fue prácticamente un tema de emergencia porque no tenía protección social. ¿Esto considera que es positiva esta iniciativa? Sí, claro, claro que sí. De formalidad. Claro, yo creo que eso contribuye a una mayor equidad en nuestra sociedad, en la sociedad dominicana. Y nosotros lo hemos apoyado desde el principio. Sí. Bueno, vamos a ver qué ha pasado con el régimen de atención primaria. Los famosos CAP, Centro de Atención Primaria. Estamos igual. Bueno, hoy tenemos una actividad donde va a participar el señor presidente de aniversario de la seguridad social, que creo que cumple 22 años. Exacto. Estamos igual que como cuando comenzamos. Pero lo van a festejar porque van a tener un cóctel a las 7 de la noche en un hotel. No, porque la verdad que hay apellido que hay que festejar, no hay duda. Señores, cuando comenzó la seguridad social, nosotros somos el último país junto con El Salvador y Haití de menos cobertura, de menos personas con seguro de salud. Apenas un 7% de la población que era antiguo y de SS. Hoy no tenemos un 98%. Eso tiene una dificultad. No es lo mismo tener un carnet que tener acceso a servicios de salud. Y cada vez más esa brecha se está abriendo. O sea, cada vez más mi carnet me cubre menos. Aunque teóricamente cubre más, pero los copagos me hacen que yo me aleje de la... por eso una parte importante de la población con el enemigo contributivo va a un hospital. No sé si ustedes vieron el caso de un policía la semana pasada que fue con su niño Robert Reed. Sí. Y luego él dijo yo voy a mi hospital militar, policial. Esa persona tenía derecho a ir a cualquier clínica privada porque el gobierno pasado, ustedes se recuerdan que eliminó las ARS de la Fuerza Armada de la Policía y los incluyó en Senasa. Este gobierno le dio además de eso un seguro complementario porque él no va a un centro de salud privado. Probablemente porque no tiene para pagar la diferencia. Entonces él tiene un carnet, tiene una cobertura pero hay aspectos que limitan esa cobertura. Pero además esto se está incrementando mucho los médicos que no reciben ciertos seguros y como colmo hoy se cumple ese aniversario con un déficit importante porque tuvimos casi un año en el que el colegio médico estuvo boicoteando a las diferentes ARS y llegaba la gente y tenía que pagar en efectivo. Así es. Que yo decía siempre esos movimientos benefician a la ARS finalmente porque la gente como quiera cobran su cápita completa. Cobran más que lo que cobrarían si no hubiese la huelga. Entonces ¿qué hace falta? ¿Cuál es el nudo o los nudos para reformar esa bendita seguridad social? Mira, ahora mismo hay varios proyectos. Bueno, eso parece que estancado ahí en el Congreso Nacional. No hay un proyecto que trabajó en el CES de la cual los partidos políticos formamos parte. Esa hay una primera aproximación y hay en paralelo que está trabajando un proyecto que creo que ayer lo aprobó la ley de la comisión de bicameral que estaba trabajando el tema. Creo que lo aprobó ayer, por lo menos lo estaba conociendo y creo que lo aprobó. El tema es, todos estamos de acuerdo con que hay que reformar la ley. ¿Ustedes saben cuál es el tema? ¿Qué le vamos a reformar a la ley? Ese es el tema. Llegó el momento preciso, ¿qué le vamos a reformar? Y la propuesta que surgió del Consejo Económico y Social, ¿hacia dónde avanza? No, a mí, yo estuve ahí representando al Partido de la Liberación Dominicana pero no son excluyentes. Lo que decían es no, él es un técnico, él no es un político, eso es lo que decía. No, decía... ¿De cuántos son miembros del Comité Central? Hace un año y algo, la última elección. Decía un político brasileño que un técnico, un político es un técnico que sabe de algo. Entonces, esa dicotomía entre técnico y político también es un tema que no, no, que yo creo que no se corresponde porque un técnico, un político debe tener conocimiento de cosas elementales del Estado. O sea, lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos también a políticos que su principal, su principal valor agregado es pegar a Fiji. Pero se quedó, se quedó una parte, Chanel, de por dónde iba el proyecto del CES, de reforma de la... A mí no me gustó finalmente lo que se trabajó en el CES porque el CES lo que hizo fue asumir la posición de los diferentes sectores pero no hubo como una conclusión específica en el mismo tema. Algunos temas fueron, hubo coincidencias pero la mayoría no son, hubo muchas disidencias y el CES lo que hizo fue que recogió esa disidencia. Vamos a ver ahora en cuanto si va, si eso va al Congreso también porque la idea es unificar los dos proyectos y ver que salen los proyectos. Pero además hay ciertamente una definición acabada de qué es lo que se quiere cambiar. En sentido general. Pero además hay muchas cosas que se pueden hacer. Porque digo, además, Chanel, discúlpame que lo interrumpa. La ley cuando uno la revisa se da cuenta de que es bastante completa. O sea, tal vez hay muchas cosas que son más de ámbito administrativo que de ámbito legal. Hay muchas cosas que se pueden hacer y se han podido hacer sin modificar la ley. El caso que decían admitir la atención primaria. Es que yo sepa que el único país del mundo con un sistema de seguridad social en atención primaria es el dominicano. ¿Qué ha pasado? Hay habido grupos de intereses que se han opuesto. Especialmente se han opuesto a la clínica privada Anteclip y el Colegio Médico Dominicano y la Sociedad Médica Especializada. Bajo el argumento de que pone en peligro su rentabilidad. Yo dije en un momento si aquí descubrimos un medicamento que nos hace inmortal a todos las funerarias van a protetar porque le quita el negocio. Pero el problema está ahí en la gobernanza del Consejo de Seguridad Social. Ah, ese es otro tema. O sea, que eso sí yo creo que debería cambiarse en la ley. O sea, la seguridad social es tripartita el Consejo de Seguridad Social pero cada parte tiene derecho de voz y veto. O sea, que debería haber en el Estado como Estado tardándose de salud debería tener un voto preferencial y no un voto objetable. Pero además, el concepto tripartito que enarbola la OIT no se corresponde ya con el tipo de sociedad que tenemos. Eso se corresponde con una sociedad donde obreros, empresarios, gobiernos eran mayoritarios. Señores, el 58% de la población trabajadora dominicana no es formal, es informal. ¿Quién representa a esa población? que son las mayorías. Que son las mayorías. Pero además, después de 22 años de la ley de seguridad social todavía tenemos dos déficits de cosas que nunca entraron en vigencia como tal, como es la atención primaria y por otro lado el régimen contributivo subsidiado que tampoco sabemos ni siquiera si existen planes y que prácticamente se ha eliminado porque cuando el gobierno incluyó los dos millones de personas al régimen subsidiado prácticamente se eliminó el régimen subsidiado contributivo subsidiado porque ahí entraron los potenciales contributivos subsidiados y ya muchos habían entrado anteriormente también pero ahí a propósito de su afiliación al Partido de la Regulación Dominicana tenemos entendido que usted quiere ser diputado por el Partido de la Regulación Dominicana estoy en eso ¿en qué circuncrición sería para ayudar a nuestra gente? la circuncrición 1 del Instituto Nacional que es la circuncrición que va desde todo el malecón la avenida Yorobacito hasta el puente hasta el río Sama luego toda la Kennedy hasta la avenida Luperón estamos ahí bueno entonces usted va de calle porque usted se podría decir que el funcionario más popular del PLD se llamaba vamos a ver y conserva su popularidad en el día de ayer ya porque nos tenemos que ir pero en el día de ayer su partido manifestó reiteró su oposición a la propuesta de la Junta Central Electoral para que las reservas de candidaturas se apliquen a cada uno de los niveles de elección a mí me gustaría saber por qué este rechazo cómo les afecta a ustedes como candidatos que las reservas se hagan en cada uno de esos niveles para senadores para diputados hay dos temas que últimamente se han debatido el tema uno tiene que ver con la cuota femenina que ustedes saben que la ley increíblemente redujo eso a mí me pareció increíble que redujo ya una conquista que había anteriormente donde ahora fue un retroceso un retroceso porque antes teníamos la participación por demarcación geográfica y ahora se interpreta que es a nivel nacional por lo cual puede reducir muchísimo la participación femenina y lo otro lo que usted tiene que ver con el tema de la alianza que reduce a un 20% por nivel de elección y no a nivel general lo contrario a lo que se hizo con lo de las mujeres exactamente y prácticamente todos los partidos excepto el partido de gobierno se han opuesto a esa a esa interpretación que la junta hace o esa propuesta que la junta hace a través de un reglamento claro muchísimas gracias a ustedes muchas gracias Rosa Chupani es director del Servicio Nacional de Salud pero aspirante a diputado por el PLD y no tiene contrincante ¿verdad? dentro del PLD hay hay sí porque tú sabes que está son varios diputados son varios diputados el PLD decidió una modalidad que es para elegir no quiero decir que no es precandidato que es que nada más falta la formalización pero son son seis cada partido lleva seis candidatos precandidatos el PLD decidió que esos candidatos decidió que esos candidatos se eligieran por encuesta en los próximos días el PLD va a hacer una encuesta y lo que quedemos en esos seis lugares creo que hay ocho aspirantes entonces pasamos ya a ser precandidatos representados ratificados en octubre muchísimas gracias Chanel gracias a ustedes por estar con nosotros pero no se vayan porque dentro de dos minutos después de esta pausa viene nuestro compañero Juan Carlos Salvelo con el mundo del espectáculo con la salud vamos a hablar también de cáncer de ovarios así que no se vayan además en entre dos les daremos consejos para mantener su relación por redes sociales ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina